Buenas noches, ya casi fin de semana, disfrutémoslo, pasémosla bien. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Yo me estoy preparando, vamos a comer divino, vamos a hacer unas comidas deliciosas, vamos a pasarla súper, vamos a... La vamos a pasar estupendo. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? Ya casi, ya viene Navidad, hermanito. Increíble cómo pasó este año, ¿verdad? Ya saben que no se preocupen por regalos. Que no hay. Que no hay. Jueguen el amigo secreto, hombre, por familia. Ay, no, hermano. ¿Por qué? Eso es que te regalas un calcetín. Pone cubota. Una camisota que llega hasta aquí. Pero es que pone cubota. El problema es que no ponemos cubota. Yo tuve una... Yo tengo una prima que íbamos a jugar el amigo secreto. Creo que lo jugábamos hace como cuatro años. No, pusimos una cuota de 300 pesos y llorando. Y de reales. Ah, pero si es como el tío... Oye, mi tío se mochó. ¿Se mochó? Se mochó, mi tío. Señora, es primicia mundial. Mi tío Bayardito, Bayardo José, Alfaro Larga Espada, se mochó. Se dio, es que la gota, la gota. La gota, la gota. Le dio vergüenza que solo mi tía me había escondido. Y mi tío se mochó el día de mi cumpleaños. Tengo que decirlo. ¿Se dio pagocheo? Desbotado. Sí, hombre. Ah, pobre mi tío. Le había tolido el alma. Alguna promesa estaba pagando. Pero no, hombre. A veces se puede, a veces no. Vos tenés que ser una persona que... Para mí... Que alguien me regale algo es... Que me regale una llamada, un cómo estás. Créanlo que sí. Cuando alguien me regala todavía es como... Se esforzó. La vida es cara. Y para darle algo a alguien, no, no... Un detallito. No es fácil. Entonces, apreciemos cada cosita. Y eso tenemos que enseñar a los niños. Apreciar cada cosa. Deja de comprarle juguete a los chavalos porque sí. Yo a mi hija la tengo castigada. No castigada. Mentira, la palabra no es castigada. Me disculpa. Papá, un juguete. No te miro jugar con tu juguete. Te prometo que con él te voy a jugar, ¿no? Ahí la rumera, ahí en la esquina. Ahí, ahí la rumera en la esquina de juguete. Hasta que no... Y la 20 pato. No ha hecho la 20 pato. Tengo un amigo, Julio, que quiere que le regale un montón de cosas. Soy un acumulador. Soy un acumulador. No, soy un acumulador. Emanuel enviado a dos concursivos. No, no. Soy un acumulador. Tengo muchísimas cosas. Creo que podría montar dos negocios de lo que tengo ahí. Oye, ¿cuándo llegas? ¿Cuándo llegas? Que yo llevo a tener el carrito que tenés parqueado ahí. ¡Ah! ¿Qué no tengo ahí? Pero es que... A ver, no me malentiendan. Ay, el chef de fachento que tiene para... Ya tuve esos negocios. Ya fracasé en 100 y he triunfeado en 100. Se trata de no rendirse. Cuando yo le doy un consejo a la gente, ahí está el inteligente. No, se lo doy porque ya la canté mil veces. Ya sé que si pongo este queso cerca de la cocina, se va a derretir. Ya no lo pongo. Entonces, mira, no pongas el queso. ¡Ah! Él sabe. Pero ya sé por qué. Cuando yo le digo a la gente, a ver, no ahorres, invertí. Eso es ciertísimo. Lo que está en las redes es ciertísimo. No ahorres. ¿Para qué? Cada día su dinero vale menos. En el banco vale menos. Poner su dinero en el banco... Lo siento, señor banquero, si me estoy yendo. Es la peor cosa. No, ¿para qué? A ver, les voy a explicar por qué. Fácil. Vos metés 10 pesos hoy. Y esta gaseosa vale 10 pesos hoy. ¿Cuál gaseosa? Es un ejemplo. Vos metés 10 pesos hoy. Y con esos 10 pesos vos compras esa gaseosa hoy. Entonces, si vos no, yo voy a guardar mis reales. En un año tengo, si es el punto cero, punto no sé qué. En un año vos tenés 11 córdobas de tu ahorro. Pero la gaseosa vale 13 pesos. Entonces, tu dinero vale menos. Por eso no ahorren, inviertan. Mejor compre la gaseosa y la revende. Y se va a ganar 4 pesos. Más que en el banco. Les puse un ejemplo sencillísimo. Invitado de lujo. Poeta, escritor, influencer. Este, qué sé yo, multifacético. Osin Carrero Indie House. Adelante. ¿Qué pasa, Osin? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Que debes verte. Tenés quinta de bohemio. Muchas gracias. Usted también. Usted también. Todos los escritores y poetas que conozco así. Vos no tenés barba, pero no te la has dejado. De hecho, hoy me resubré la barba. Ah, la andaba. Ese sí, andaba así de limpio. Y ahí te la pegué. No, pero te mirás increíble. Tirar la pinta. De así, de, 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 ¿cómo decimos? De, de, de lo que hay. Ah, de literario. De, 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 de. De panida, panida. ¿Cómo? ¿De qué? Panida. ¿Qué significa panida? ¿Qué significa panida? Panida. Honestamente, no sé qué significa panida. No, ¿qué significa panida? A ver, a ver esos bucles en serio colocados en mi teléfono. Ahora que te la diga. Estoy viendo que este, yo cambio los temas así. Alguna enfermedad debe ser. Estoy viendo que este es mi perfil. Porque este. Dicen que son poetas, yo no sé si tú. La verdad que todos son mis perfiles. Hermano, poeta, escritor, que a ver que hayan venido. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. En serio, me siento muy agradecido de estar acá, acá con usted. Vamos a comer algo delicioso, una ensaladita. Algo rápido, algo sencillo. Una tipo, la verdad que vamos a, ¿da tiempo de mandar la receta? ¿Da tiempo? Ok, no la dejes mucho tiempo porque son dos cosas. Ahí está la receta, la receta, no apunte, solo mírela, ahí está. Hoy vamos a hacer una ensaladita sencillita, viejo. Te va a gustar. ¿Sos un hombre de ensalada o no? Sí, me gusta bastante la ensalada, de hecho. Qué bien. Ah, ni modo, es lo que hay. Es lo que hay. A dieta. Mira lo que tengo. Queso, romana, perdón, escarola, romana, brote, champiñones, queso, tomate, cherry, ya viste, ya viste cómo va a estar esa ensalada. Va a estar brutal. Va a estar brutal. Ok, vamos a un corte. Ya volvemos. Vamos a hacer una ensaladita, viejo. Aguita gasificada. Contanos un poquito de vos, poeta, escritor. Contame primero porque me encanta hacerle así. Se van a enojar conmigo. No estoy irrespetuoso. Me disculpan a muchos papás. ¿Qué va a tener? Yo tengo 22, 23 años. Déjese escucharlo, haga lo que quiera. Deje que su chaval se exprese, hombre. Cuando usted crea valores de honradez, de honrar la palabra, de ser jovial, de ser bueno, su hijo va a triunfar, va a triunfar. ¿Por qué? Porque lo que su hijo haga más adelante, llámese un gran ingeniero, un gran médico, llámese carpintero, mecánico, zapatero, pintor, va a ser caché. No, no. Yo le digo a la gente que a los chavalos hay que crearles oficio. Yo no conozco un oficio que no dé plata. Si lo hacemos bien. Si lo hacemos bien. Eso es cierto. ¿Cuánto te cobra un carpintero por hacerte una puertita? ¿Ah? Como 5,000 pesos. Fácil. Casi 5,000 cordones. O más. ¿Cuánto te cobra un mecánico por repararte un carro? Uh, horrible. O sea, pero si son buenos, ese maje va a ser un súper taller, una súper carpintería, y su hijo va a tener una súper camioneta parqueada, y va a tener todo el éxito, carro, una buena familia que usted deseó para él. ¿Deseó la palabra? ¿Qué hizo para él? Quiso. Quiso. Disculpen, cuando uno viaja mucho, se me cruzó el portugués con el argentino y uruguayo, ¿viste? Lo siento. Este, hermanito, 22 añitos. 23. 23, contame un poquito de vos. Bueno, pues mi nombre es Austin Carrero Alemana, como ya lo mencionó, y pues yo empecé mi carrera musical a los 16 años. Cuando tenía 16, tuve el apoyo de mi mamá, lo que decía usted mismo, siempre me apoyó. De hecho, puedo decir que soy la persona que soy hasta el día de hoy, gracias a mi mamá. ¡Qué lindo! Y al apoyo de mi familia, porque si ella no me hubiese impulsado en este camino de la música... ¿Tu mamá se llama? Mi mamá se llama Fátima Alemán. Fátima Alemán, la hizo. Buen muchacho, miren dónde lo tiene. El mejor show, el mejor canal de este país. Exacto. Me escribió bastante bien mi mamá y realmente cuando empecé a escribir, eso fue en el 2021. En el 2021 descubrí ese talento y me pasó igual que con la música. Yo le decía a mis amigos de la universidad o de la escuela, mira, escribí tal cosa, ¿qué opinas de esto? Y me decían, está brutal, está muy bonito. Con el pasar de los meses, de los años, empecé a perfeccionarlo. Taller en la universidad, aprendí por mi propia cuenta muchas cosas, preguntando. Importante, importantísimo. Porque siempre aprecié bastante el feedback y la información que me ayudaba a crecer. Y en el 2022 tenía la mitad de mi poemario listo que se llama Susurros de un corazón. ¡Qué bonito! Y yo lo definí en cartas, son 24 cartas. Esas 24 cartas están escritas desde lo más profundo de mi corazón. ¿Se llama el título, perdón, en la hora? Susurros de un corazón. Susurros de un corazón. Sí, así se llama. Y de hecho va bastante alineado al álbum que voy a sacar el 15 de noviembre, que es bastante experimental, es música electrónica. Y he pasado tanto tiempo desde que empecé en este mundo de creación de contenido, manejo de redes sociales, mi trabajo secular, mi vida artística. Han sido muchas cosas. ¡Ay, Dios mío, estos chavalos! ¿Cómo se llama tu generación? ¿Son milenian o de cristal? Creo que es la Zeta. Ajá. Creo. ¿De zorro? Yo, 200, 2001. Fieras son estos chavalos. Soy de la generación Zeta, entonces. Zeta, Zeta somos. ¿Vos también sos Zeta? Lo siento. Este no sabe Dragon Ball Zeta. Lo siento, mirá. Generación X, papá. ¿Oíste? Pesado. Generación X. Lo hicimos sin y lo hacemos con. No tenemos problema. Sin y con. Respiramos bajo el agua, caminamos sobre el agua, nosotros somos the best of the best. Yo soy de las que dicen que si nos caemos, nos quebramos. ¡Ah! O sea, la música de ustedes, quiero que sepa que la música de ustedes es de nosotros, pero le dejamos a Bobbony. ¿Le lo dejamos? Nos lo regalaron. ¿Eso lo sacamos de allá? Sí. ¡Ey! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo escucharte a tu edad! ¡Qué bonito tanta cosa! Este, ¿tendrás en tu teléfono algo, algún pedacito de algún poema? ¿Cómo estamos del tiempo? ¿Estamos bien? Ok, ¿algún pedacito de algún poema? Sí, de hecho, tengo un poema bastante bonito. Porfa. Y es lo que yo le decía anteriormente y pues le he contado a la mayoría de personas con la que he experimentado esta parte creativa de mi vida, que la mayoría de mis poemas o mis canciones surgen después de que estoy dormido más allá de las 12 de la noche, de la madrugada, 5 o 3 me levanto y empiezo a escribir. ¡Wow! No pierdo el tiempo, realmente aprecio mucho la creatividad que se me viene. Este poema, se llama Enloquecer. Es la carta número 5 de la obra completa. De la obra completa. Es la 5. Es la carta número 5. Enloquecer. Se llama Enloquecer. Déjenme escuchar ahí, por favor. Espero que le guste. Enloquecer. Sí. Un mundo gira las postales de nuestros viajes sin fin. Qué bonita esa. Como la nada sin voz. Cartumen azul con peces carmesí. Libra estelar. Amor a primera vista. Los duendes del laurel en el mar de Sevilla. Caminan por nuestras tierras. Descendencias sin dudas. Presencias sin jaulas. Cantaré, cantaré mis canciones. Leeré y leerás mis poemas. Danzas, danzas en mis sueños. Enloquecerás, enloquecerás con mi vida. Delirios de medianoche. Delirios de miedo y de concreto. Niego vivir y acepto respirar. ¿Alumbrarán mi camino tus ojos? Adiós. Cordura que mi alma no perdura. Mariposas vuelvan. Vamos a volar. Entonces entendí que mi locura en el mundo y mi luna que no perdurará, mis latidos pararon. No dejes mi amor enloquecido por ti en estas vasijas de delirios vacíos. En las calles espero, en las casas duermo y en tu espacio, Levito. Enloquecerás. Mala onda que te cortó esa chavala, hombre. Sí, pobrecito. Mala onda. Déjala ir, hombre. Déjala. No, está precioso. Muchas gracias. Se nota que la chavala, ella fue la malagradecida. No le pongas mentes. Sí, exacto. Vamos a un corte, ya volvemos. Está lindo, brother. Vamos a hacer esa ensaladita porque yo quiero escuchar más de vos. Claro que sí. Qué bonito, qué bonito. ¿Y en las redes tenés ese material o es totalmente diferente? De hecho, eso lo iba a sacar con una editorial hace un año y algo y algunos meses, pero por circunstancias de la vida no se pudo. Entonces, tuve que detener el proyecto y me puse en contacto con una fundación española y un club de lectura para que me ayudaran a arreglar lo que hacía falta, que me enseñaran qué necesitaba para sacarlo y pues tuve la opción de lanzarlo en su plataforma. Se llama Fuente Taja, la pueden buscar en Google o en cualquier navegador. Fuente Taja. Fuente Taja, todo junto y ellos me asesoraron, me dieron la ayuda necesaria y gracias a esas personas que estuvieron conmigo, pues hoy está liberado totalmente gratis. Lo pueden encontrar en un link en mi perfil de Instagram. Salgo como Austin Ground Nick, G-R-U-G-R-O-U-N-D. Así salgo. A ver, repitámoslo porque repitamos la dirección de la red. A-U-S-T-I-N guión bajo Ground G-R-O-U-N-D guión bajo Nick. Ah, madre, ¿le llegué? Fleca. Fleca, Fleca, mi fecha de nacimiento. Sí, de hecho ese es mi nombre artístico porque como pues ya les mencioné aparte de escribir, hago música electrónica. Ah, ok. Es mi nombre artístico. No son tantas equis la música electrónica. ¿Qué bonito es la música electrónica? Ahora pues está de gran moda. No, eso no es electrónica. ¿Cómo no te pones electrónica? ¿No oí? ¿Dónde va el ponche ponche? ¿Dónde va el ponche ponche? Sí tiene, sí tiene. Sí, de hecho sí y así le dicen en México. En México los festivales le dicen los los punchis punchis. Los punchis punchis. Así le dicen en México. Hombre del mundo. Hombre del mundo. La última vez que estuviste en México fuiste a ese concierto, me acuerdo. Sí, sí fuiste. Sí, sí, sí. Ok, contame para ¿Cuál es el mundo para un joven que sale a escribir a hacer poesía? ¿Qué tan difícil es el mundo del arte? Vuelvo y repito, para un joven se lucha mucho. Están las plataformas listas. Está Nicaragua preparada para apoyar a un joven escritor. Contame un poquito porque la gente tal vez no sabe cómo abarcar ese tema o por dónde empezar. Claro. De hecho, sí es bastante complicado lanzarse o estar en esta industria artística en sí en nuestro país no existe una plataforma consolidada que le dé soporte a las personas que tienen tanto talento porque yo le aseguro que en cualquier rincón de Nicaragua en cualquier rincón del mundo se esconde un artista y esa persona tal vez no llega a darse a conocer porque no hubo ese apoyo y tal vez esa persona era muy buena pero no tuvo apoyo no tuvo la plataforma y tampoco tuvo esa necesidad de buscarlo entonces yo lo que siempre le recomiendo a las personas que están en este mundo es que pierdan el miedo realmente yo la pensé más de dos veces en sacar esto porque me daba pena ¡Pena! Pero me daba pena porque decía son mis sentimientos y exponerlo al mundo pensaba que podía ser sí, lo mismo va a venir un gordo cocinero que me va a decir ¡Ah, te cortó la chabala! ¡Ejá! Cosas que pasan y yo decía puchi que lo saco o no lo saco y al final me decidí a sacarlo y ya está ya está libre y son y solamente fue el primer paso de mi carrera como escritor porque lo que estoy planeando ahora es sacar una novela probablemente va a estar para el 2027 todo listo y tener una obra literaria en internet o o o esperando que alguien la lea y que venga y me diga mira vamos a publicarla en físico eso sería espectacular ¡Pasa! ¡Eso pasa! Mira las historias las historias de los grandes bestsellers eran libros rechazados sí libros que nadie quería libros que nadie los miraba y de pronto alguien indicado los miró y pasó y eran obras maestras lo que yo siempre digo y lo mantengo bastante presente en mi vida es que yo soy un idealista romántico con un poco de realismo porque eso me ha alimentado desde que empecé en todo esto y me ha llevado a lugares donde nunca pensé estar en radios en canales de televisión estoy acá sentado en frente de cámara y con usted gracias y realmente me hace bastante feliz saber lo que he hecho hasta ahora y pues si Nicaragua necesita prepararse un poco más tal vez en un par de años si alguien decide tomar esa iniciativa o de abrirse o de abrirse al mundo dejar de hacerle tanta publicidad al libro extranjero y crear un mejor vos te vas a mira yo ahí lo tengo igual que vos guardado el libro que lo tenías vos guardado mi libro de cocina lo tengo ya casi para tirar pero no lo he hecho vos te vas a la pared de libros de cocina hay tres libros nicaragüenses eso es cierto y yo estoy seguro que hay mucho arte cultural y culinario en este país hay mujeres que cocinan viejitas con una comida espectacular de que nadie le hace caso y que podría ser yo le siempre digo que se lo voy a regalar el título de mi libro ¿cuál sería? de Nicaragua para el mundo gastronomía nicoya ahí está le regalo el título no lo he inscrito entonces darnos a conocer exacto estamos claros que nadie va a hacer una catamala en Francia pero a lo mejor puede haber una versión de la masa como base de un chicharrón encima o sea así se puede alternativas existen sí existen vamos a un corte ya volvemos ya voy a montar la ensalada empezamos a comer cuando usted regrese tal vez vos me apoyas en que me decidas lo del libro dale pues mira ¿cuál estamos? el tercero último ¿ustedes qué hablan? bojaste el tiempo pasa rápido sea en serio agarramos romana agarramos romana romanita side bite trozos de bocado porque enseguida algo que a mí no me gusta de la ensalada se ve linda y todo lo que vos querrás pero vos vení hace esto obligas a la persona que use tenedor cuchillo que esté cortando la ensalada y las cosas son para disfrutar en el momento se podría a lo mejor como adorno podemos ensayarlo mira lechuga ¿te gusta la albahaca? sí me gusta albahaca olvidé a ver esta ensalada esto es algo hay que no sé qué que sacaste de aranjagria lo doy cuatro vueltas ya saben cuáles sí ya sé cuáles escarola borotes y mezclamos mira mezcla mezcla una mezcla de lechugas varias champiñones pueden ser a la plancha pueden ser cruditos no pasa nada champiñones como los querrás tomate cherry quesos puede ser cualquier quesito en cubito le podés poner crutón ah le querés dar altura esperate le querés dar altura elevarla se lo de menos elevarla que caiga elevarla ¿está bien? solita por su propio peso ¿qué toni? tomatito la adornada le podés poner unos camaroncitos unos brotecitos de crutones le podés poner tocino frito de muerte y ahora pesto soy de los que hace el pesto pero no me va a dar tiempo hoy me vine anduve siendo mandados todo el día entonces me vine me vine vamos a hacer esto con el pesto perdón a ver yo necesito ¿dónde está en mi? aquí está pesto este pesto me gustó porque lo vi bien espeso entonces lo vamos un minuto tenemos bastante lo vamos a ralar pesto el pesto lleva aceite pero este lo veo muy espeso le vamos a poner un poquito más para que quede más textura de de vinagreta sal salita mix de pimientas aquí hay blanca negra mix de pimienta va a quedar poderoso y vamos a cambiar la textura vamos a ralar el pesto está muy grueso está muy grueso el pesto inclusive le vamos a poner un poco más está muy grueso ese pesto ok voy a ponerle pollito lo que ustedes quieran la ve y le ponemos su vinagreta a base de pesto viene siendo como una capresa diferente mira mira que delicia ¿cómo la ve chavalo? ya la veo a tu Ani ¿cómo la ve? ya la veo tenedorcito me despido hermano redes sociales Austin Ground Nick Austin A-U-S-T-I-N G-R-O-U-N-D recuerden que mi poemario está totalmente gratis para todos ustedes en un link en mi biografía pueden darle like pueden decirme lo que opinan cuando ya lo lean y vamos a seguir creciendo en esto hey los quiero los amo y los adoro y no me las doy no me lo Gracias por ver el video.